Vídeo Un Un Unas patatas Un Un Dos Tres Bye Voy a regalarle las patatas a los niños voy a entrar aquí en orfanato Come on Friends Hello Hello How are you? Namaste Namaste Hi Hello Hello Thank you Oh It's open One 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 For you Hello 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 No For other children No No you have one ¡Gracias! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿ichi? ¿Estás bien? ¿Como estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡El último! ¡Gracias!